París. También se reportaron graves daños en Villargonnel, donde una religiosa de 88 años perdió la vida luego de ser arrastrada por el agua que arrasó la planta baja del monasterio en el que vivía. Ante el riesgo del desbordamiento de un embalse, se evacuó alrededor de 1.000 personas del pueblo de Pecens. Las lluvias torrenciales arruinaron muchos tramos de carreteras, y dejaron aisladas durante horas a decenas de localidades de Aude, donde 7.000 no tenían electricidad. El primer ministro, dijo que fue un acontecimiento climático de una increíble intensidad y excepcional. 1. Foto, F2. Foto, F3. Foto, F4. Foto, F5. Foto, F6. Foto, F7. Foto, F8. Foto, F9. Foto, F10. Foto, F11. Foto, F12. Foto, F13. Foto, F14. Foto, F15. Foto, F16. Foto, F17. F17. Foto, F15. F1. F16. Datada. F recipients, F buryval Entrevivid $7. Fиков, F денег, F peanac promptando Frect précis. Estas son las inundaciones más mortíferas en esa zona de Francia desde noviembre de 1999, cuando hubo 26 muertos en el departamento de Aude. Según los servicios meteorológicos, en su origen estuvo el fenómeno de la gota fría por una temperatura elevada del Mediterráneo el final del verano, que favorece la llegada de corrientes de aire caliente y húmedo desde el sur que, al chocar con las montañas del macizo central, provocan fuertes precipitaciones. El frente de lluvia se desplazó hacia Ereault y Aveiro, donde se esperaban tormentas. Guión con información de EFE EFE